muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo vídeo y es hacer con la aplicación smart life que tus luces inteligentes enciendan a la puesta del sol vamos a buscar nuestra aplicación ya todos la conocemos es una aplicación donde configuramos todos nuestros dispositivos inteligentes entonces lo primero que vamos a hacer vamos a darle a una escena el apartado de abajo luego que le damos el apartado escena vamos a crear una desde cero crear una escena entonces donde dice when weather change que es el segundo que tiene el símbolo del sol vamos a dar clip entonces donde vemos sunset o sunrise donde dice eso le vamos a dar clic entonces sunrise cuando el sol cuando amanece y sunset cuando el sol se pone entonces como queremos que nuestras lámparas que sean exteriores o las que quieran configurar que enciendan con la puesta del sol lo pueden hacer entonces vamos a dar clic en sunset entonces algo interesante que deben de tener en cuenta es si queremos que ese dispositivo encienda automáticamente la puesta de sol o encienda cinco minutos antes o cinco minutos después o diez minutos después 15 minutos 15 minutos 20 25 30 y así sucesivamente hasta llegar a cinco horas que es el tiempo máximo que ese dispositivo va a encender y cinco horas en retroceso que el dispositivo puede prender cinco horas antes entonces de este modo le damos a sunset pero ustedes pueden seleccionar el tiempo que ustedes deseen le vamos a dar a guardar para este vídeo lo hice con la misma puesta de sol le vamos a dar a siguiente luego que le damos el siguiente no podemos darle a guardar porque no hará ninguna función solamente la puesta de sol no hay nada que hacer no hace nada entonces lo que van a hacer es darle donde dice dem entonces dem cuando ocurra la condición de la puesta del sol nosotros vamos a darle donde dice round device que tiene como símbolo del sol pero para abajo entonces vamos a seleccionar ese dispositivo que queremos que encienda cuando se ponga la puesta de sol entonces le vamos a dar a on porque queremos que encienda ese dispositivo entonces cada vez que ese dispositivo esté con la puesta de sol va a encender le vamos a dar a siguiente y ahora sí podemos guardar entonces nuestro dispositivo Alexa lo detectó y le vamos a dar que sí entonces vemos automáticamente está activado para cuando la puesta del sol se ponga ese dispositivo enciende es cuanto amigos de youtube hasta la próxima la puesta del sol